El otro día hablaba con Andrés Bombillar, te quiero mucho Andrés, es mi productor ejecutivo, hace muchos años que lo conozco, que laburamos juntos y le pedí a la gente de Rivadavia que yo así venía, venía con Andrés. Y la verdad es que lo quiero mucho. Y durante toda esta semana estaba yo muy nerviosa y en un momento le digo, mira, quiero hacer una editorial hablando de que Argentina es un acting. Porque poner la cara, la jeta y decir cosas incómodas es complicado. Pero siento que Argentina, mi amado país, es un acting, que todo es mentira. Para los jubilados no hay plata, pero para la casta sí. Jubilan a Scioli de privilegio y a las apuradas, pero a los viejos que laburaron como mi viejo toda la vida y no llegan a fin de mes, les niegan un aumento. Eso sí, con las jubilaciones de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, nadie se mete. Se tapan entre ellos. Viva la casta, carajo. Mira, media Argentina es pobre, según el informe de la UCA. El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina revela que el primer semestre del año cerró con un 52% de pobreza. Además, el 18% de los argentinos están debajo de la línea de indigencia. Pero nuestros gobernantes no ven esta realidad. Para mi ley, el sueldo de los jubilados vuela en dólares. Está claro que el presidente vive en otro planeta. ¿Cómo me gustaría que por un mes, que por un año, el presidente y algunos ministros vivieran con la guita que gana un jubilado por mes? A ver, si se dan cuenta que los abuelos cobran una miseria, ustedes no tienen ni un poco de empatía con el dolor del pueblo. Son tan perversos que gozan cuando la gente saca lo que les queda del canuto y venden 100 dólares para pagar las tarifas. ¿Te acordás cuando prometía por televisión que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto? Lo que yo sí puedo dar testimonio, ¿sí? Es que yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. Bueno, los impuestos subieron como un cohete y al presidente la última vez que lo vi tenía dos brazos. Argentina es un acting, todo es mentira. ¿Te acordás cuando mi ley en campaña decía que no iba a aumentar el boleto y que como máximo iba a subir a 80 y pico, pero recién después de que te suban los ingresos a vos? Escúchalo, Argentina es un acting. Primero, lo más importante, no lo vas a tocar de movida, el colectivo, el boleto. Claro, tengo un montón de otras cosas para tocar antes. Y si lo tocas va a ser a 80 y pico. Claro. Y solamente cuando tus ingresos mejoren de modo tal que vos no tengas problemas en pagarlo, es decir, que no impacte negativamente tu bolsillo. Te pregunto qué te pasa cuando escuchás esto, nos mienten en la cara. Cuando tomás el bondi, bueno, te vas a sentir un pelotudo. ¿Por qué les creemos, y hago una culpa, por qué les creemos a estos farsantes? Cada vez en la Argentina hay más circo y menos pan. Con tantas mentiras de mi ley, esto ya se está convirtiendo en, síganme, no los voy a defraudar. Y el salariazo del Carlos sería la dolarización de mi ley. Argentina es un acting, todo es mentira. Mira esto. La pauta oficial cero de Javier Milei, el presidente incumplió su promesa de pauta cero y repartió casi 130.000 millones entre los medios amigos. ¿Cuál es el rol de Caputo? La pauta cero es tan real como la dolarización o la bomba que le iba a poner al Banco Central. Se ve que escuchar tanta ópera en Olivos tiene sus privilegios. Por un poquito más de la traviata que quiero escuchar. Y qué curiosidad me da saber qué hacen los periodistas que van los domingos. ¿A qué hora irán, no? Les pregunto. A escuchar ópera con el presidente. ¿Te lo imaginás a Majuro, al pelado Trebuch, escuchando óperas con el presidente? Más mamaderas no se consiguen. Solo falta el elfo. Y todo es con la nuestra. Cortame la música. Argentina es un acting porque hablan de libertad, pero lo único que quieren es un 6, 7, 8, con la gente de ellos y la guita nuestra. Tanto Milei como el kirchnerismo tienen su diario de Yrigoyen. Viste que a pesar del brutal ajuste para los trolls, para ellos siempre hay plata. Por eso ellos no se quejan de nada. En el aspecto de la comunicación tienen más que ver con Cristina Kirchner que con Mauricio Macri. A esta gente le encanta tener su propio 6, 7, 8, donde solo se den buenas noticias y todo el que piense distinto es un enemigo. Cualquier periodista que ose criticar al gobierno es un ensobrado, un pautero o un esbirro. Se auto perciben libertarios, pero son muy autoritarios. Argentina, lamento decirles, es un acting. Todo es mentira. Y este dato es clarísimo. El gasto público cayó 30%, pero el de Karina Milei creció un 22%. La difusión de actos de gobierno se lleva el 45% de los gastos de la Secretaría General de la Presidencia, que aumentó su presupuesto en 22 puntos en términos reales. La comunicación suma 35 millones, 10 veces más que el monto destinado a la prevención de enfermedades endémicas o la integración de personas con discapacidad. Pasamos del relato K al relato M. Para los jubilados no hay plata, para las universidades no hay plata, para la salud no hay plata, para los discapacitados no hay plata, pero para los trolls del gobierno sí hay plata. En la Argentina, lamentablemente, todo es rosca y hay pocas ideas. De hecho, el senador Abdala, de La Libertad Avanza, que es el tercero en la línea de sucesión, tiene una pyme con 20 asesores porque quiere ser gobernador de San Luis. Todo un absurdo y todo con la nuestra. Me pregunto qué líderes están hoy en la Argentina representando a sus votantes. Me pregunto si ya dolarizamos. La Argentina es un acting, por eso no investigan al que fue ministro de Economía hasta hace dos minutos y tampoco a su mujer. Esta es la impunidad, viva la impunidad, carajo. En la Argentina todos sabemos que vivimos en el día de la marmota y que no va a cambiar absolutamente nada. Argentina es un acting, todo es mentira.